UPN y PP han exigido al Gobierno de Navarra que no cumpla con la ley de víctimas del Estado y de los grupos de ultraderecha, y que no realice el homenaje organizado para el 18 de febrero a estas víctimas. Pero, ¿quiénes son y cómo murieron estas personas a las que UPN y PP no quieren reconocer como víctimas? ¿Quiénes fueron sus victimarios y qué castigos recibieron? Ahocha.info ha recopilado algunos de los casos más destacados y representativos. Germán Rodríguez falleció como consecuencia de un disparo de bala efectuado por un policía español durante los incidentes de los San Fermines de 1978. Tras la corrida de toros de aquel 8 de julio, unos jóvenes desplegaron una pancarta reivindicando la amnistía en la plaza, lo que originó alguna pelea, y fue utilizado como excusa por la policía española para entrar a sangre y fuego en el coso, disparando de forma indiscriminada. Germán Rodríguez cayó muerto horas después durante los enfrentamientos posteriores. Además, hubo varias decenas de heridos, y al menos 10 de ellos de bala. Nunca se juzgó a nadie por estos hechos, ni hubo depuración de responsabilidades. Gladys de Lestal, vecina de Donostia, fue asesinada a los 23 años de edad en Tutera por un disparo efectuado por la Guardia Civil a Bocajarro durante una manifestación antinuclear y antimilitarista el 3 de junio de 1979. La manifestación tenía como objetivo protestar contra el Plan Energético Nacional, solicitar la paralización de la central de Lemoyes y el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. El guardia civil José Martínez Sala disparó a la joven en la nuca durante una carga policial. Gladys se encontraba sentada en el suelo de forma pacífica. Sin embargo, el guardia civil solo fue condenado por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Fue condenado a 18 meses de prisión que no llegó a cumplir. En 1992 fue condecorado por el alcalde socialista de Tutera. Miquel Arregui Miquel Arregui, concejal de Rivatasuna en el Ayuntamiento de La Cuncha, fue asesinado en un control de la Guardia Civil el 10 de noviembre de 1979 en Echarriaraná. Los agentes de la Guardia Civil dispararon con sus metralletas al coche matando a Arregui e hiriendo a otras dos personas. Un guardia civil fue condenado a tan solo dos meses de prisión por el asesinato y durante años la familia de Arregui ha tenido que soportar todo tipo de ataques contra el monolito en recuerdo de Miquel, que ha llegado incluso a ser volado por los aires con explosivos. José Miguel Echeverría, alias Naparra, desapareció el 11 de junio de 1980 en Iparralde. El grupo parapolicía del Batallón Vasco Español asumió el secuestro y asesinato de Naparra. Sin embargo, su cuerpo no ha sido todavía localizado. Su familia sigue buscándolo 37 años después. Sobre los autores y responsables políticos de esta acción de guerra sucia poco se sabe y, por supuesto, nunca nadie ha sido castigado por matar a Naparra. Miquel Zabalza Miquel Zabalza, vecino de Orbaiceta, fue detenido en 1985 por la Guardia Civil de Inchaurondo, acusado de ser miembro de ETA. Mientras que la versión oficial asegura que Miquel Zabalza se escapó lanzándose al río Vidasoa cuando se dirigía a mostrar la ubicación de un zulo a la Guardia Civil, numerosas pruebas y testimonios aseguran que fue torturado hasta la muerte por quienes años después serían condenados por haber asesinado a Lhasa y Zabalza. El caso Zabalza, sin embargo, nunca fue juzgado y ninguno de los guardias civiles fue castigado por estos hechos. Miquel Castillo Miquel Castillo murió el 18 de septiembre de 1990 cuando tenía 23 años, a consecuencia de un disparo recibido en una persecución por parte de un agente de la policía española, tras haber sido sorprendido junto con otros integrantes de la organización armada ETA. Posteriormente, el policía español alegó que actuó en defensa propia, aunque otros militantes de ETA, y una vecina que presenció los hechos explicaron que Castillo huía desarmado cuando fue tiroteado por la espalda. El agente no fue condenado por homicidio y además fue condecorado por haber disparado contra el joven vecino de Iruña. Ángel Berrueta Ángel Berrueta fue asesinado por un policía español y su hijo el 13 de marzo de 2004, dos días después de los atentados del 11M. María del Pilar Rubio, pareja del policía español Valeriano de la Peña, acudió a la panadería que regentaba Ángel Berrueta a colocar un cartel que responsabilizaba de la matanza de Madrid a ETA, a lo que éste se negó. Vamos a matar a ese hijo de puta, dijo entonces la mujer, que acompañando a su esposo y a su hijo, entraron en la panadería, acuchillaron a Berrueta y le remataron con varios disparos. Valeriano de la Peña fue condenado a 20 años de cárcel, mientras que su hijo recibió una peña de 15 años. La mujer del policía, a quien los abogados de la acusación señalaban como inductora del crimen, resultó absuelta por el Tribunal Supremo. La policía española se ha dedicado desde entonces a acosar a la familia Berrueta y a todo el barrio de Don Ivane. El Agdi Ndiaye El Agdi Ndiaye murió el 25 de octubre de 2016 en dependencias de la Policía Nacional Española en Irunia tras haber sido arrestado. Pese a que la versión oficial difundida en un primer momento aseguraba que el joven comenzó a sentirse mal en comisaría, los vídeos difundidos constataron que el joven senegalés se resistió a la detención, que fue reducido por la policía de forma violenta y testigos presenciales confirmaron que fue trasladado a comisaría inconsciente en vez de ser enviado al hospital. Las investigaciones sobre su muerte siguen abiertas. Estas son algunas de las víctimas de la violencia del Estado y de sus grupos paramilitares, pero hay muchas más. Todas ellas merecen que se sepa la verdad sobre las circunstancias de sus muertes, que se haga justicia y que se les reconozca como víctimas. ¿Por qué UPN y PP no quieren hacerlo? ¿Por qué UPN y PP no quieren hacerlo?